Que bonito te va ese maquillaje No, necesitas coger cerca, pero nani que arrojaje Combinamos tan a la perfección Así como la roquita que mejor te queda Como el vestido rojo que guarda en el armario Yo también tengo de frijote y corizaje Pero me largo, wey Se ve más linda, to' mío, que tome Quiero estar a mi lado, eso lo hizo tanto, yeah No la busqué porque dice que está bien Nunca salíamos aún, yo la topo de la mierda Sancó su tempecita, fui separarte No olví a ti, no te extrañas ni un pin, yeah, yeah, yeah Si yo subía por mí, pasó la página y ya te puso fin, yeah, 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 yeah Puede ser que, puede ser que Que me maten todas ganas de comerte Mami, tú tienes poder para convencerme Y está por todo de buena, está de muerte Cuando eso estás tú, oh, 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 oh Está otro y no me pongo otro tattoo Necesito a Prada cuando estás conmigo Porque yo soy su Gucci, soy su Valentino Así como su melocardera, su linda pulsera Así como su relajita cartel A ver cómo se entera, wey, cómo se entera, yeah Sabes más linda, to' mío, que tome No le estar a mi lado, eso lo hizo tanto, yeah No la busqué porque dice que está bien No se vio a mi lado y no la tocó también Sacó su tempecito, pierce el palo Lo olvido y a ti no te extrañas ni un pin, yeah, yeah Sigue su vida por mí Pasó la página y ya te puso fin, yeah, 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 yeah Tente tú, mío, que es lo más obvio No me pongo acá, tú pinta el labio Está bien, no te salió a mojar, yo la tocó también Salgo su tempecito, pierce el palo Lo olvido y a ti no te extrañas ni un pin, yeah, yeah Sigue su vida por mí Pasó la página y ya te puso fin, yeah, 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 yeah Este es el sonido de... E-E-E-M-I-T-J ¡Lo es más! DJ Cuba Yo estoy entendiendo